Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 6 Zombies en el que os vengo a enseñar una estrategia muy buena para conseguir chicles más rápido que he estado probando en Liberty Falls, aunque en términos más o menos lo que os voy a explicar podríamos hacerlo igual, pero bueno, Liberty Falls es más fácil, por eso os lo enseñaré primero y si veo que hay bastante apoyo en este vídeo, likes y demás y os gusta la idea pues también os enseño la estrategia en términos y os enseño el armamento, porque con la estrategia que vamos a hacer lo suyo es que llevemos un subfusil como llevo yo, cualquiera sirve la idea es que sean armas que vas rápido con ellas, que tengas bastante velocidad los subfusiles es lo mejor, pistolas no los recomiendo porque no tienen mucho daño pero podríamos también con alguna pistola, pero sobre todo subfusiles y fusiles de asalto también nos vendrían bien, así que vamos empezando partida y mientras carga os voy explicando lo que vamos a hacer y cómo se van consiguiendo los chicles para quien tenga dudas de este juego los chicles se consiguen aleatoriamente cada 5 rondas después de la ronda 10 si una partida por ejemplo, conseguimos el chicle en la ronda 10 y llegamos a la ronda 18 y no hemos conseguido ningún chicle en esas 8 rondas extras y nos matan en la siguiente partida hay mucha probabilidad de que nos lo den antes para compensar esas 8 rondas que no hemos conseguido ninguno así que puede parecer aleatorio como consigues los chicles pero la idea es esa las 10 primeras rondas cuentan menos pero a partir de ahí consigues por ejemplo puedes conseguir en la 12, en la 20, en la 25 y en la 30 vamos a activar el inductor para pasar las rondas más rápido por eso os recomiendo tener un subfusil o un fusil de asalto más rápido porque con el inductor los zombies van a venir mucho más rápido y también del arma por cierto, si os podéis poner accesorios os recomiendo que os pongáis el silenciador porque nos soltarán mucho más restos los zombies y nos viene muy bien para mejorar el arma cuanto antes de rareza y eso, vamos a ir pasando las primeras 5 rondas aquí también para desbloquear los aumentos cuanto antes os habré hecho un vídeo que ya habré subido antes que este al canal de estrategias de cómo conseguirlo antes los aumentos vale, baja instantánea que si no lo habéis visto os lo recomiendo porque lo podemos hacer igual que vamos a coger la baja instantánea lo podemos hacer a la vez que conseguimos los chicles si tenéis que desbloquearlos aún que me supongo que sí porque este vídeo lo estoy subiendo en la primera semana y no creo que nadie tenga desbloqueados todos los aumentos aún vale, cogemos los restos sobre todo no acuchilléis porque os dan menos puntos ni acuchillar ni golpear con el arma porque os darán 105 puntos y por tiro en la cabeza os dan 115 aparte que vamos desbloqueando accesorios del arma subiéndola de nivel haciendo bajas críticas así que os recomiendo muchísimo eso vale, 1x2 vamos a cogerlo recargamos y matamos a todos los zombies rápido pasamos la ronda cuanto antes vale y a ver si podemos aprovechar un poco más el x2 en la ronda 5 aunque bueno, viene ronda especial señuelos nos viene muy bien irlos cogiendo sobre todo si queremos hacer el arma especial también jugando de uno nos vienen muy bien los señuelos por la pieza que hay que conseguir en la bolera y a los bichos estos también dispararles en la cabeza porque os dan los 115 puntos como veis con la ayuda de tiro jugando con bando te apunta bastante bien para coger la munición no hace falta recargar porque nos dan el máximo de munición directamente y vamos a dejar un zombie en esta ronda para abrir podríamos no dejar el zombie que sería lo suyo pero con el inductor no lo vamos a coger con el inductor os recomiendo dejar uno pero como veáis eso ya a elección de cada uno recargamos yo os digo las recomendaciones si no sois los mejores jugadores en zombies o no lleváis mucho tiempo y cogemos el kaboom a los 400 puntos quedaba un zombie creo pero lo he dicho cuando tengamos unos 10.000 puntos más o menos abrimos podemos coger esta pistola mira ronda 7 la pistola esta es explosiva cuando la mejoramos nos puede venir muy bien y si está en rareza azul nos ahorramos los restos de mejorarla entonces abrimos a la iglesia para cuanto antes empiecen los desafíos antes de abrir esta puerta podemos esperar aquí a que hagan respawn todos porque en ronda 7 son menos de 40 zombies y más o menos ahora abrimos que deberían estar todos detrás nuestra tenemos restos para mejorar el arma en verde abrimos la iglesia antes de terminar esta ronda porque mientras antes abrimos y llegamos al pack and punch que se nos quite el objetivo antes empezarán las misiones de Sam están apareciendo zombies aún por aquí tener cuidado con el minimapa porque aunque sea final de ronda pueden aparecer algunos zombies más y aquí en la iglesia podemos conseguir rápido restos vale otro cabum final de ronda si le disparamos a estos cristales podemos conseguir restos y mejoramos el arma mejoramos y la ponemos en verde aquí enfrente y seguimos disparando rápido en la cabeza para pasar las rondas cuanto antes hacemos los restos aquí tenía un montón más de antes ya habéis visto lo rápido que estamos pasando las rondas que aún estaban los restos ahí de la ronda anterior vale chaleco y mejoramos la rareza del arma y me quedan vamos a coger el mod de munición este queda un zombie os quedaban tres que no hacían respawn vale pues eso mejoramos en verde y cogemos la grieta que va muy bien la grieta sombría si no la tenéis desbloqueada coger el el de fuego o el eléctrico también va muy bien entonces ha aparecido un desafío vamos bajando pero mientras bajamos seguimos matando zombies para pasar la ronda cuanto antes porque vamos a coger el desafío cuando empiece la siguiente ronda porque los desafíos mientras lo tienes activado no puedes pasar de ronda te empiezan a aparecer zombies infinitos entonces lo cogemos cuando empiece una ronda los restos de ahí arriba los voy a dejar y queda un zombie que debería hacer respawn un zombie o una araña que no sé dónde está no sé por qué viene tan lento en el minimapa no lo marca vale aquí vale y por dos ahora cuando hemos pasado la ronda activamos esto en una especial a atar en la ubicación vale vamos a coger la ventaja tenemos que matar aquí dentro con el arma mejorada va a ser fácil son 35 zombies en un minuto 20 podríamos hacer bola afuera y va a ser lo mejor porque si tenemos que matar ahí dentro he perdido un poco el por 2 pero bueno y ahora cuando entren por la puerta los matamos tienen que estar ellos dentro para que te cuente bueno se termina el desafío dejan de aparecer zombies ahí estamos aquí tenemos la recompensa que son un montón de restos el juger no nos pueden dar ventajas que nos viene muy bien para ahorrarnos los puntos y terminamos la ronda especial si viene el último era este vale ya teníamos la ronda 10 y los respawns más rápidos en este mapa es la bolera que podríamos quedarnos ahí lo malo de la bolera es que no hay para mejorar con los restos cerca y el otro sitio sería ahí arriba vale me ha aparecido el mutilador también podemos usar trampas aquí tengo chadeco bueno placas así que vamos a tener cuidado ahí me han soltado tenemos un poco de bola nos venimos por aquí como veis hay algunos zombies que te vienen muy rápidos por eso hay que tener cuidado todo el rato aquí tenemos baja instantánea para la siguiente ronda terminamos de matar antes de coger la munición que nos dejan los mutiladores y mega dominaciones ha aparecido desafío ahí vamos a cogerlo directamente hemos tenido bastante suerte con el desafío me han dado racha racha de puntos vale artillería artillería tarda mucho en caer así que vamos a tirarla aquí delante me he tomado el coche no hacen respawn por ahí el desafío de la artillería es de los peores que os puede tocar porque ya veis que los zombies ni siquiera los mata si están a dos metros es muy ridículo tenemos un mutilador le reventamos el brazo no nos dispara apuntándole al brazo directamente podríamos comprar una racha de la artillería para conseguirlo porque ya veis que con el tiempo no te dan otra racha lo cual me parece un poco tontería pero bueno lo dicho podríamos haber comprado otra racha y conseguirlo el desafío con esto pasamos de ronda digamos 12 rondas en 12 minutos no es lo más rápido pero bueno cogemos los restos y el dinero no ha sido mucho con la recompensa en azul podemos darle a soltar para dejarlo en el suelo si tuviésemos compañeros entonces ahora podemos mejorar la segunda vez el arma ya y tenemos bastantes restos por dos mejoraremos en la siguiente ronda meterme por aquí no es que haya sido lo más inteligente pero quería el por dos bueno ya habéis visto que ha merecido la pena el por dos 23.000 puntos cojo esto para 10.000 vale cogemos todos los restos todos estos y subimos rápido tengo para mejorar el arma en azul y el arma nivel 2 escaleas de la colina es aquí el zombie de antes me dejó se me ha cambiado la pestaña bueno mejoro después le he puesto el fuego en vez de mejorarla en azul con las prisas vamos a salir de aquí cuanto antes no me he cogido escudo aún pero bueno y lo he dicho como no hemos cogido el desafío al principio de la ronda vamos a pasarla y lo cogemos en la siguiente os ponéis a instalar que siempre tengáis espacio detrás para maniobrar para el jardinero que es el que te da la llave del cobertizo esto nos cuesta 14.000 si no hemos cogido antes el otro de 4.000 que era el de el de dos placas como he cogido directamente el de tres placas por eso me costaba más hacemos el de 1.000 mira mil y yo estaba empeñado en que me costaría 2.500 que es el lila fallo de cálculo vale abrimos aquí no tengo puntos suficientes para el desafío que son 750 creo vale y tenemos que matar con el chungo en las escaleras que nos lo marca y nos da el chungo si no lo tenemos así que hacemos bola aquí abajo y lo que tendremos que hacer será subir rápido y tirarnos hacia abajo y matar aquí la mega dominación nos molestará un poco y si nos viene un zombie por arriba pues también instantánea lo cual nos viene muy bien lo malo es la mega dominación pero bueno podemos conseguir lo fácil el desafío porque para la explosión no hace falta subir hasta arriba del todo 21 y 25 nos centramos en la mega dominación que la baja instantánea es más fácil aunque el arma la llevo suficientemente mejorada para reventarlo ronda 16 cogemos el agujero negro es de lo mejor que hay es de lo mejor que los señuelos y nos vamos rápido de aquí puedo mejorar el arma en línea y hacerlo al principio de ronda es lo mejor pero ya sabéis que me gusta el riesgo con lo del flupper el doctor chungo no es muerto porque tenía el chaleco porque si no me la he jugado demasiado sinceramente no hace falta jugársela tanto con los desafíos si lo conseguís mejor pero si no bueno es para desbloquear los aumentos ya haréis el siguiente desafío y ya veis que con el arma mejorada los y el lila en esta ronda la he pasado en un momento voy a munición ahí y bueno me toca ronda especial la ronda especial lo más rápido es pasarlo aquí que es la siguiente ventaja que os recomiendo esta y la de recarga rápida la del energizante de correr si nos ponemos aquí sin abrir la puerta esta que va al principio nos hacen respawn aquí y ahí dentro el respawn es mucho más rápido de las alimañas no os recomiendo estar aquí con el inductor porque el respawn de los zombies es una locura si no estáis preparados porque aquí lo suyo es matar con rachas de lo rápido que te vienen y en rondas bajas pues tampoco me hace la pena ya veis que aparecen rapidísimas las alimañas como no nos vienen detrás vale y la última ya nos podemos quedar por aquí que también hay munición pero vamos a seguir haciendo los desafíos de raza del gristrap es por ahí arriba creo otra mega voy a coger la mina la grita oscura que antes me la he cambiado sin querer ya habéis visto que el fuego mata muchísimo y el segundo chicle pues estoy teniendo mala suerte no me salta mira que el primero me ha saltado en la 9 ha sido como mucho tendría que ser 10 rondas después aunque no es 100% probable como os explicaba al principio la probabilidad aumenta por ronda que pasas después de 5 rondas aumenta muchísimo entonces si tengo mala suerte en esta partida pues tendré mejor probabilidad en la siguiente creo que este es el último zombie si el mega aluminaje nos da problemas pues nos volvemos para arriba eso hacen las putas palomitas no me toca por 2 lo voy a tener difícil para los 30.000 puntos pero bueno tampoco hace falta antes de la ronda 20 entonces la extracción os recomiendo hacerlo en la ronda vale en la mega abominación he hecho los spawn en la ronda 21 porque a partir de esa ronda empiezas a ganar menos experiencia y las rondas son más largas así que también cuesta más más tiempo pasar de ronda y por lo tanto los chicles pues también te dan menos como mucho yo haría extracción en la ronda 26 que aún en la 26 te dan experiencia más o menos decente a partir de la 26 y sobre todo de la 31 ya te dan poca experiencia tenemos que dar la boca que tiene abierta no he ido al desafío porque estoy con la mega dominación aquí molestándome 4x2 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 y así aprovechamos y así aprovechamos el x2 todo lo que podamos que es un cabum no quiere morir el que venía rapidísimo la mega dominación no sé en qué punto ha muerto vale lo dicho ahora sería hacer la extracción que para eso tenemos que tener prestigitación nos vendría bien pero sobre todo una racha como he cogido antes la inyección de mutilador o si no el helicóptero si no tenemos ninguna la podemos construir con restos en la mesa de ahí que ahora os enseño le damos rápido al helicóptero y salimos corriendo lo más rápido que podemos hacia la extracción antes de que empiecen a aparecer los zombies en medio de la calle en la mesa esta podríamos tenerlo construido y eso ya veis que mientras estamos subiendo vamos a coger este aunque no me haga falta porque tengo la racha pero bueno ya veis que me he entretenido un poco y me han empezado a salir un montón en medio vamos por la tirolina y le damos a la inyección o al helicóptero sinceramente el helicóptero es mejor pero bueno sobre todo con la mega dominación si nos rodean disparamos al suelo y cuando están muy cerca a los zombies no los matas vamos disparando con el cañón a la mega le podemos golpear que creo que le hace más daño si como veis le baja más la vida en vez de dispararle con el cañón con el R3 como haciendo un ataque cuerpo a cuerpo es lo mejor ya le damos al círculo para cancelar la mutación o bueno si no se nos termina el tiempo pues se quita automáticamente y salimos y salimos y con esto lo he dicho el segundo chicle al final creo que no me ha saltado pero en la siguiente partida me empezarán a saltar un montón porque antes he hecho la partida de las para grabar el vídeo de las mutaciones y también han sido dos chicles en la ronda 21 así que pues nada por eso os decía es casi la misma estrategia que en el vídeo este de las mutaciones aunque ahí hay que hacer los desafíos para que te den más más de de las mutaciones no de los aumentos quería decir para que te tengas más desbloqueo de los aumentos así que nada espero que os estén gustando todos estos vídeos de guías de Black Ops 6 como decía al principio iré haciendo más y veo que tienen bastante apoyo sobre todo este para hacer el vídeo de chicles en en el otro mapa en el de términos así que si os ha gustado os agradece como siempre muchísimo todos los likes y suscribiros al canal si aún no estáis para no perderos próximos vídeos hasta el próximo Chau